Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma Sensor UABC. Yo soy Abra Sofía y la verdad que el día de hoy me encuentro muy emocionada porque ya comienzan las fiestas que más nos gustan y estas temporadas del Día de Muertos y que además comienzan desde octubre. ¿No lo sabías? No te preocupes porque aquí te lo explicamos todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sánchez. Efectivamente, como lo dice mi compañera ahora, este día vamos a conocer un poquito de la tradición del Día de Muertos y sobre todo conocer sus orígenes y cómo las familias mexicanas lo celebran. Comenzamos con Sensor UABC, temporada 26, Detectando el Quehacer Universitario. Bueno, como ya les dije, estamos a punto de comenzar a festejar una de las tradiciones más hermosas y significativas de nuestro México y es el Día de Muertos. ¿No es así, Víctor? Claro que sí, ahora. El Día de Muertos es mucho más que una celebración, ya que es un momento para honrar la memoria de nuestros seres queridos y recordar que aún están con nosotros. Al igual que también les damos la bienvenida con altares llenos de color, velas, flores de cempasúchil y bonitos recuerdos. Este día está lleno de simbolismos y comienza desde el 27 de octubre. Es donde nuestras mascotas tienen su día especial. Es la fecha en la que recordamos y honramos a las mascotas que ya no están. Para ellos, en el altar, les ponemos algún juguete, algún dulce, alguna golosina o simplemente la comida que ellos solían comer. ¡Exacto! Es una forma de agradecer el cariño incondicional que nos dieron. Esta celebración es el primer paso para abrir el camino y recibir las almas de nuestros seres queridos. Luego continuamos con la noche del 1 de noviembre. Este día es denominado como el Día de los Angelitos. Ya que es especialmente dedicado a las niñas y niños que ya no están con nosotros. Para ellos, sus altares son decorados con juguetes, dulces y velas pequeñas que guían su camino como espíritus hacia sus hogares. Así es. Es un momento muy emotivo, ya que representan la pureza de estas almas y el cariño de sus familiares. Es un lazo entre generaciones, un recordatorio de que no los olvidamos. Hola, hola comunidad Cimarrona. Estamos justo fuera de la Facultad de Idiomas y a continuación te vamos a dar una serie de instrucciones para que puedas rellenar la solicitud para tu examen de egreso en la Universidad Autónoma de Baja California. En la barra de direcciones idiomas.tic.uabc.mx Ingresamos a esta página y en la sección de exámenes le damos en examen de egreso y aquí viene muy detallada la información para el examen como requisito de acreditación de esta segunda lengua extranjera como requisito de egreso. Recuerden que cada facultad tiene su nivel de acreditación dependiendo si es A1, B1 o el que sea aplicable para su facultad. Esta información se las puede dar su coordinador académico. Aquí viene muy fácil e intuitiva la página. Viene muy detallado qué es los requisitos, qué beneficios obtengo como estudiante, las instrucciones de inscripción, calendarios muy importantes. Y los ubicamos en la parte inferior de hasta mero abajo donde dice Tijuana. Da clic aquí para iniciar tu registro. Recuerden que la matrícula es de ocho dígitos. Empezamos con cero. Y posteriormente llenamos nuestros datos personales como son apellido paterno, apellido materno y nuestros nombres. Aquí está la sección que les decía yo. Que nos pide el correo UABC obligatorio. Aquí tenemos que ser un poquito pacientes ya que el sistema se tarda entre 14 o 24 horas en dar una respuesta. Una vez que llenemos estos datos, recuerden que si no aparece su carrera, dejar los espacios totalmente en blanco. Escribimos este texto de la imagen que los aparece a continuación. Y le damos en botón registrar. Esas fueron las instrucciones para realizar el examen de inglés como requisito de titulación en la Universidad Autónoma de Baja California. ¡Mucha suerte a todos! ¡Gracias! 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 No los había visto ahí. Hoy vamos a empezar un segmento en cintos y marrón. ¡Mensual! Me llama animal del mes. El animal del mes, este mes, es el hipopótamo. El hipopótamo se ve así, está muy bonito. Aquí les traje unos datos sobre los hipopótamos. Los hipopótamos son el tercer mamífero más grande terrestre, alcanzando de los 3.2 a 5 metros. Eso es enorme. Axa, ¿tú sabías que la piel de los hipopótamos es de 5 a 15 centímetros de grosor? Lo cual les da una capa protectora contra sus depredadores y el mismísimo sol. Y el mismísimo diablo. Además de esto, Axa López de Sensor Guaves es la cintos y marrón. Sí. Los hipopótamos no sudan. En vez de sudar, sacan un líquido rojo que también sirve como un bloqueador solano. Son animales que usualmente comen de noche, prefieren salir a cenar en vez de ir a comer. Entonces comen 80 libras por noche de plantas, porque son herbívoros. ¡Qué loco! ¿No se acabaría todo esto en una noche? Son veganos. Son veganos. A pesar de que no sepan nadar y son relativamente muy pesados, pesando como 1.352 kilogramos, específicamente las hembras. Pueden mantener la respiración bajo el agua por 5 minutos. Son muy territoriales desde el agua donde son ellos, donde habitan. Los hipopótamos vienen de origina de la África Subsahariana. Los conocen como los caballos del río. Y pueden llegar a pesar, máximo, no sé si máximo, pueden llegar a pesar 8.000 libras. Más de 2. Para terminar, los hipopótamos son el segundo animal terrestre más pesado después de los elefantes. Bueno, pues esta fue la primera edición del animal del mes. Aquí hay un hipopótamo bonito, aquí hay uno feo, acá hay uno muerto, más cierto. Aquí hay uno vivo y aquí hay otro vivo. Y un adelanto del siguiente animal lo va a dar Axel. ¿Les gustan las zanahorias? Bye. Ah, sí, no, Sensor, siempre nos ha visto, nos ha visto crecer. Participamos también nosotros en Sensor en algún momento. Con el motivo de Cimarron Emprendedor con Causa, muchos jóvenes con pequeños negocios se unieron a esta iniciativa. Y Sensor tuvo la fortuna de entrevistar algunos que son alumnos y además dueños de sus propios emprendimientos. Vamos a conocerlos. Mi nombre es James Lenny, este es mi puestecito. Pueden encontrarme como Melen, comparto mesa junto con Dovidraun, nomás ahorita nos encuentra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Joaquín Martínez, estudiante, a punto de regresar de UABC. Buenas tardes, me llamo Irene Ibagosiki Martínez y el nombre de mi emprendimiento se llama Yomiare. Mucho gusto Cimarrones, ahora hablemos un momento de su negocio. Cuéntenos, ¿desde hace cuánto que tienen estos emprendimientos? Bueno, ya perdí un poco la cuenta, pero yo creo que va entre un año y medio, casi dos años. Apenas empecé este año. ¿Y qué fue lo que los motivó o impulsó a comenzar con este emprendimiento? La verdad, me hizo mucha inspiración mi amistad, que es Dovidraun, que ahorita no está, que ya lleva desde hace como dos años, entonces la conocí y me gustó cómo estaba su emprendimiento. Dije, ¡ay, yo también quiero! Bueno, emprender, creo que nació a raíz de una necesidad, no como todo, hay una necesidad, entonces tienes tú la, tienes o necesitas una forma de generar algo de ingresos extras, pero a veces no tienes el tiempo que requiere un trabajo, un trabajo formal, como ir a un horario a las 7 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, entonces en el transporte que tienes de ese tiempo puedes aprovechar la otra cosa. Entonces, creo que esa fue una parte importante donde necesitas generar dinero, pero no tienes el tiempo necesario para cubrir un empleo. Lo que me impulsó a hacer el emprendimiento es para tener un empleo por recomendación. Me gusta donde esté aquí llegar, de que me hace muy feliz de que a la gente de cualquier lugar diga, ¡Ay, no, da los stickers de esta persona! Y es que, ¡ah, soy yo! ¡Excelente! ¿Algún mensaje final o consejo que quieran compartir con el público que nos está viendo en este momento? Si quieren empezar a tener, si quieren tener un emprendimiento, empiecen con una veta, que no les den pena y con confianza para apoyar. Nos encanta formar parte de esta gran comunidad de trabajo estudiantil y que nos sigan nuestros pasos a donde sea que vamos. Realmente, si les gusta dibujar, si les gusta, no sé, es muy padre de quedar a conocer su trabajo, porque realmente hay gente que sí les gusta y realmente vale mucho la pena darse a conocer. Sin duda, estos jóvenes son un claro ejemplo de resiliencia y superación, demostrando que la comunidad cimarrona siempre encuentra la manera de salir adelante, sin importar las circunstancias a su alrededor. Muchas gracias, Sensor. Sigan viendo Sensor porque es una gran herramienta para mantenerte informado dentro de la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy nos encontramos con Andrés Serrano. Soy maestro aquí en la Facultad de Deportes y también soy promotor deportivo en la Facultad de Humanidades. Ok, te voy a realizar dos preguntas. Queremos saber más sobre este tema. ¿Cuál es el objetivo que tienes tú con estas caminatas? Pues primero es activar a los alumnos. O sea, como estoy yo de parte de la Facultad de Deportes en Humanidades, pues la idea es yo realizar actividad física para que los alumnos se empiecen a desenvolver un poquito en ese ámbito. Ya que pues de la pandemia hacia acá, pues sí pasó que los alumnos dejaron de hacer ejercicio. Bueno, no nada más los alumnos, no. O sea, mucha gente dejó de hacer ejercicio, se volvieron más sedentarios, el trabajo en casa. Entonces, la idea es esa. Empezar a concientizar a la gente para que haga actividad física. Ok. ¿Y qué tú esperas con estas caminatas? Pues yo espero que se siga expandiendo. La idea es no nada más enfocarnos en la Facultad de Humanidades. De hecho, la invitación se hace abierta a todas las facultades. Y pues es eso, que los alumnos puedan venir, puedan hacer su caminata, su actividad física. Es muy sencillo, es una simple caminata, no se tiene que traer ropa especial para hacerlo. Entonces, pues la idea es esa, que se empiece a concientizar un poquito más y que se empiece a expandir, que se abra la invitación a las personas que les guste hacer la actividad física. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí con... Karina, de la Facultad de Turismo y Mercadotec. Mucho gusto, Karina. Disculpa, te vamos a hacer unas preguntas sencillas. Sería, ¿cómo te enteraste de esta caminata y por qué te interesó participar? Bueno, me enteré porque mi profesor, que es el que hizo esta guía, nos da preparación física. Entonces, él nos comentó que iba a haber una caminata y que iba a ser de dos kilómetros. Y pues decidimos participar por eso. ¿Considerarías que es importante el introducir este tipo de actividades? Sí, más que nada por la salud. Ejemplo, yo que no estoy acostumbrada mucho como que a andar caminando y así, soy un poco floja. Entonces, como que estas actividades pues están muy bien para mí, porque a la vez estoy como que para mi salud y no tener activo y así. Y por último, ¿recomenderías este evento? Sí, porque a mi parecer siento que es muy tranquilo, no es tan pesado. Entonces, cualquier persona haga ejercicio o no haga ejercicio, lo puede hacer fácilmente. Estaba bien cansado con esta caminata, eh. Conchín. El proceso de la entrega de créditos. Ok, ahora el día de hoy quiero que los invites, que invites a los estudiantes y por fuera. ¿Nos puedes ayudar? ¿En qué horarios y todo se encuentra esta caminata? Claro que sí. Los horarios pues nada más es el día jueves. Los días jueves a las cuatro y media de la tarde. Y pues es lo que dura la caminata, por lo regular dura media hora. Entonces, es en ese horario, en la Facultad de Humanidades. Salimos del edificio principal, donde está la dirección. Y pues de ahí ya nos empezamos a hacer la caminata. Salimos y terminamos en la pista de atletismo. Entonces, si es una caminata completamente abierta, es para... Incluso pueden participar docentes, administrativos, no nada más los alumnos. Entonces, cualquiera que se acerque es bienvenido a la caminata. Muchas gracias por acompañarnos. Esta actividad es 8 igual a 1, para que puedan obtener sus créditos. Y recuerden que pueden traer a cualquier persona. Esto es todo por nuestra parte. Soy Casandra Legorreta. Sigue viendo Censor UABC. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es Adán y él forma parte de nuestro equipo de Censor. Hola, soy Adán Amador. Hoy les vengo a hablar sobre el Día de Muertos. Es una fiesta en todos los sentidos. Los altares se llenan con varios elementos únicos, como el pan de muerto, copal y una foto de nuestros seres queridos. Todo sea para hacerlos sentir en casa, aunque sea solo por un momento. Así que recuerden, el Día de Muertos es más que recordar. Es una celebración de la vida, del amor y de nuestras raíces. Nos enseña que aunque nuestros seres queridos no estén aquí con nosotros, siguen dentro de nuestros corazones. La flor de Ocepa Suchil con su color naranja tan característico se convierte en una guía que acompaña a las almas de regreso. Es un símbolo que representa la vida, la muerte y esta conexión que nunca se rompe. Nos despedimos con esta invitación. Recuerden, celebren y mantengan viva esta tradición tan nuestra. Hola comunidad Cimarrona. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa de Sensor UABC. Hoy hablaremos sobre un tema crucial para su desarrollo académico y personal. El mindset de crecimiento y el mindset fijo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu mentalidad puede influir en tu aprendizaje y éxito? Quédate con nosotros para descubrirlo. Según la psicóloga Carol Wick, la forma en la que percibimos nuestras habilidades puede tener un impacto significativo en nuestro desempeño. Las personas con una mentalidad fija creen que sus habilidades son estáticas, que nacen con cierta capacidad y que no pueden cambiar significativamente. En cambio, quienes adoptan una mentalidad de crecimiento piensan que pueden desarrollar sus habilidades a través del esfuerzo y la perseverancia. Hoy exploraremos cómo estas mentalidades pueden afectar tu experiencia universitaria y tu camino hacia el éxito. Comencemos con el mindset fijo. Los estudiantes con esta mentalidad suelen evitar desafíos y pueden sentirse desmotivados ante el fracaso. Pueden pensar, si no soy bueno en esto, no vale la pena intentarlo. Esta mentalidad puede llevar a una falta de esfuerzo, lo que limita su aprendizaje y desarrollo personal. Por otro lado, el mindset de crecimiento fomenta la idea de que el esfuerzo es esencial para mejorar. Estos estudiantes ven los desafíos como oportunidades para aprender y desarrollarse. Al enfrentar dificultades piensan, puedo aprender de esto y mejorar. Esto no solo los motiva a seguir adelante, sino que también les ayuda a adoptar una actitud resiliente ante el fracaso. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida universitaria? Bueno, primero adopte el desafío. En lugar de evitar materias difíciles, abrázalas. Cada reto es una oportunidad para aprender algo nuevo. Como segundo, cambia tu diálogo interno. Reemplaza pensamientos negativos como no puedo por no puedo todavía. Este simple cambio puede hacer una gran diferencia. Tercero, busca retroalimentación. No tengas miedo de pedir comentarios sobre tu trabajo. La retroalimentación es una herramienta valiosa para el crecimiento. Y como cuarto y último, celebra el esfuerzo y no solo los resultados. Valora el proceso de aprendizaje y el esfuerzo que pones, independientemente de la calificación final. La mentalidad que elijas tener puede influir drásticamente en tu aprendizaje y éxito en la universidad. Adoptar un mindset de crecimiento puede ayudarte a enfrentar los desafíos con una actitud positiva y a convertir los fracasos en oportunidades de aprendizaje. Recuerda, tú tienes el poder de moldear tus habilidades a través de la dedicación y el esfuerzo. Gracias por acompañarnos en esta cápsula informativa. Esperemos que esta información te inspira a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Y no olviden seguirnos para más contenido que les ayude en su camino académico. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima cápsula de sensor UABC. Adiós. ¡Vamos! ¡Gracias! La explanada de UABC Campus Otay fue la ubicación elegida para que se llevara a cabo una feria de concientización e información, la cual tenía como objetivo promover la salud tanto física, mental como la ambiental de los alumnos y personal administrativo que acudiera a visitar estos módulos, con la participación de algunas marcas nuevas como BOMUKA, una marca naturista con productos enfocados en su mayoría para la salud femenina y con marcas más reconocidas como lo fueron Electrolith y Prudence, todas estas enfocadas para promover una vida más activa, un chequeo constante y un mejor rendimiento corporal. Y ya que se mencionaron los chequeos también se tuvo la presencia de unidades de salud como lo fueron el Centro de Atención Integral para la Salud o también conocido como CAIS, un módulo de información sobre clínicas odontológicas y otro para que te pudieras poner al corniente con tu vacuna contra la influenza. Tampoco se puede dejar de lado la participación de módulos sobre salud mental, habiendo disponibles un mini taller sobre primeros auxilios psicológicos o también llamados PAPS y un módulo de información del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Finalmente mencionar la participación de un módulo sobre conciencia social y otro referente a la fauna baja californiana y a su vez un último módulo sobre prevención de intoxicación en casa. Todo esto para que hagas conciencia de tu entorno y de lo importante que es conocerlo a la perfección. Con este evento la universidad busca que conozcas todas las opciones disponibles para que puedas mantener tu cuerpo activo, tu mente sana y tu entorno seguro para que así nadie te detenga de conseguir tus objetivos. Hola Cimarrones, soy Casandra Legorreta. Acompáñame en otra cápsula de Actívate. Hoy hablaremos sobre el cuidado de la salud mental. Es común que en los estudiantes se presenten altos niveles de estrés por periodos prolongados, al tener demasiadas exigencias al mismo tiempo, repercutiendo así en su desempeño académico y provocando un desequilibrio sistemático. El autocuidado significa dedicar tiempo a hacer cosas que te ayuden a vivir bien y a mejorar tu salud física y mental. Esto puede ayudarte a controlar el estrés, disminuir el riesgo de contraer enfermedades y aumentar el nivel de energía. Un entorno educativo estresante se ve vinculado con el fracaso escolar, ya que debilita el rendimiento académico y la autoestima. Una de las herramientas más potentes será aquello que sabes que te hace sentir bien. Como anteriormente lo hemos mencionado, la alimentación es muy importante. Seguir una dieta saludable y equilibrada permite que nuestro cuerpo sea capaz de encargarse solo de tareas académicas. No olvides mantenerte hidratado. Realiza ejercicio de manera regular. Permita a nuestra mente tomar una pausa de las actividades académicas o laborales, transformando el cansancio mental. Establece un horario y asegúrate de dormir suficiente tiempo. La luz azul que emite en diversos dispositivos y pantallas puede hacer que sea más difícil conciliar el sueño. Por eso reduce su grado de exposición antes de que llegue la hora de dormir. Establece metas y prioridades. Dedica lo que debe de hacerse en este momento y lo que puede esperar. La aromaterapia es una forma de meditación alternativa basada en el uso de materiales aromáticos, incluidos los nutrientes esenciales y otros compuestos aromáticos, con el objetivo de mejorar el bienestar psicológico o físico para la cual no existe una evidencia de eficacia. La arteterapia es una forma de psicoterapia que utiliza las artes plásticas como medio de recuperar o mejorar la salud mental y el bienestar emocional social. Busca canalizar tu estrés en actividades recreativas y de relajación. Esta fue otra cápsula de Actívate. No te pierdas de más contenido para cuidar tu salud y la de todos los cimarrones. ¡Hasta la próxima semana! Y bueno, queremos saber qué opinas tú de estas festividades, así que déjanos un comentario en nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook y Tik Tok, nos encuentras como Sensor UAVC. Esto fue Sensor UAVC temporada 26, detectando el quehacer universitario. Gracias por ver el video! ¿Qué opinas tú de este video? El vitezo te invito a suscríbete al canal. Sobre a la vez que quédicas de nosotros. Si bien, olvides un comentario y descanso. No, por favor, dale me添o a suscribirte al canal. ¡Sεις de redes sociales! ¡Suscríbete al canal!